Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, acabo de empezar una partidita que están eligiendo un mapa ahora mismo Vamos a ver si podemos elegir por ejemplo Asalto en Comachio, que es un... me gusta mucho este mapa Para jugar con el ejército alemán y he desbloqueado un nuevo ejército alemán que llevan un uniforme guapísimo Aquí lo tenemos, es el de las 272 de Volksgranadiers Y voy a intentar cogerme el ingeniero Porque lleva la Dinamito Barreiten, aunque el Panzerfaust puede venir bastante bien también, ¿no? Lanzar anadas alemán, estándar autopropulsado por cohete Si me quito esto puedo coger un Panzerstrike ¡Panzer strike! Y el carabinier, no puedo llevar más Los cartuchos mejor Bien Ah no, defendiendo, lol Pues yo había votado, pues han reiniciado la partida o algo, nos toca defender encima Pues lo hemos cagado Porque ahora si esto es defensa, no puedo cambiar de clase ahora, ¿no? ¡Lol! Vale, le hemos cagado, se me ha minimizado Pues ahora, ahora como... Ah, vale, aquí Ah, vale, he cambiado, he cambiado, he cambiado, he cambiado, he cambiado Está bien la base, he cambiado, ahora soy un MG Chuse Vale, 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 cuidado que tiranudo Cuidado, tiene una artillería Y yo no me la quiero comer Me voy a recargar mientras Guay, es humo Como nos entran por aquí vamos a estar muy jodidos, eh El problema que tiene el humo es que no se ve nada Así se empieza a despejar ese humo Mir geht's gut Hey, helft mir Ich hab nur noch wenig Munition Madre mía, como suena el MG 42, eh Bueno, le estoy salvando a este que está ahí tumbado defendiendo Y le están entrando la gente por detrás Mientras mi equipo siga vivo aquí defendiendo aquí abajo Para ir a un oficial aquí Suena como un teléfono a lo largo de la otra habitación de ahí Cuidado, cuidado, cuidado Buah, este le han enviado, voy a enviarlo ya Vale, cuidado Que no se nos escape ninguno Que nos están disparando Y no se desde donde Y tengo la matrimonadura calentita, eh Sin munición Mi mamá me queda todavía De momento la defensa está yendo muy bien Me he cargado a 47 enemigos Fuerte, fuerte, fíjate Fuerte, fíjate Vale, vamos bien, vamos bien Seguimos defendiendo en el almacén bastante bien Están tirando motores para avanzar Están pidiendo que alguien se reagrupe atrás para pedir refuerzos Yo me tengo que quedar cubriendo Yo soy el de la ametralladora Así que que retroceda otro chaval ¿Están ya adentro? Cuidado que empiezan a entrar mucha gente adentro Ah, hay gente por el coche Bien, ese le he crujido, pero vaya Por ahí ha pasado otro por la derecha Si, los teléfonos son de aquí, del almacén de la fábrica Espero que están atacando por otro sitio Bombardero, mierda Me voy a esconder aquí en el baño Se meten adentro Se meten adentro Si, los teléfonos son de aquí Dios, Dios, Dios Me han tirado un cohete en la face Me han tirado un cohete en la face Pero un terrible cohete que me han tirado Me han triturado, eh Me han triturado O sea, me han descuartizado vivo Ha sido asomarme a esa ventana para recargar Para ir a cubrir Adiós Ya este le han violado Solo queda este Este es el último Si él muere, hemos perdido Tiene que retroceder y conseguir refuerzos No, y encima se está equivocando No sabe por dónde ir Se está metiendo por medio todo el ejército enemigo Vamos, tú puedes, chaval Tú puedes Lo consigues No pares No pares, chaval Lol, pero ¿quién me ha matado, tío? ¿Quién me ha matado, tío? Nos han hecho retroceder dos puntos del tirón De B a Delta Defendiendo la mansión Lol, pero ¿qué está pasando aquí? Lol, 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 lol Necesito un sitio Donde colocar la ametralladora Eso no viene piso de arriba Vale, vale No sé si aquí puedo aguantar un poco Va a ser difícil Pero si consigo aguantar aquí Vamos a meter nada más hacia acá Por aquí viene gente Vamos, vamos, vamos Que vienen, eh Lo que pasa es que Les están atacando ahora ellos Pero no sé exactamente por dónde No sé Aquí detrás mía Del murro hay gente Me crujieron Me crujieron Vamos a ver si me puedo poner otra cosa Equipamiento pesado Explosivos no puedo llevar Una PC-8 de secundaria Pues solo queda este chaval Solo queda este chaval Y dice para irnos en el chat El chaval nos destrozaron Pues sí Si el chaval se reagrupa Pero no tiene punto de reagrupación Ya, o sea que Esta Por lo menos se ha metido aquí en la puerta Ya está muerto LOL Que se nos carga LOL Lo ha hecho muy bien No ha sido posible defender el mapa Con éxito Me ha gustado esa última Que ha liado Me he cargado 40 Y no fui a la metralladora En fin, espero que os haya gustado Y os ha ayudado Darle al like es gratis Y hasta la próxima Adiós